ustedes han crecido porque no solo me cuidado ahí cuidado ahí no quiero accidentes aquí en el seguro médico de arte y medio tú eres el más grande del grupo no te preocupes mi hijo quédate ahí ahí está cuénteme cómo ha sido esta familiaridad desde un tiempo consigamos una silla y para para ellos son tan proactivos como voy a parar yo también claro eso es parte pues vamos a ponernos entonces en empatía